muy buenas tardes bienvenidos una tarde más a nuestro programa de token city donde os mantenemos informados de todas las novedades en relación a los activos digitales bueno una vez más empezamos con lo que es token city token city es una empresa líder en tokenización de activos financieros en block chain y ofrecemos una solución end to end cómo en qué consiste bueno pues nos sentamos lo primero de todo con las empresas y con los asset managers para ver cómo la tokenización les puede ayudar a crear un nuevo canal de financiación un nuevo canal de ventas cómo aumentar el engagement con sus propios clientes o les beneficia en una reducción de costes así como una eficiencia en sus procesos entre otras muchas cosas entre ello llevamos a cabo el diseño legal y económico bueno pues tanto del modelo de negocio a nivel tecnológico así como de lanzamiento y de comunicación de lo que es el token y por último les ayudamos a seleccionar cuál es el mejor canal para hacer lo que es la emisión y negociación de esos security tokens y bueno qué entornos con qué entornos contamos en token city para poder hacer esas emisiones pues en nuestra propia plataforma de crowdfunding tokenizado europea para poder hacer esa emisión primaria hasta 5 millones de euros también les podemos crear su propia plataforma que es un sas para que puedan emitir y gestionar sus activos tokenizados y luego por otra parte pues estamos creando en una de las primeras bolsas de valores tokenizadas bajo lo que es la regulación europea que pretendemos tenerlo a lo largo de este año y dicho esto vamos a pasar con nuestros siguientes invitados ya que hoy tenemos una gran noticia porque es el lanzamiento oficial de uno de nuestros clientes al otro lado del charco en méxico que es lo que es la plataforma de homadas homadas es una plataforma que acaba de ser lanzada en méxico sobre inversión tokenizada en real estate con la tecnología de token city muy buenas tardes jorge y juan bienvenidos hola rocia bueno pues voy a hacer la introducción por un lado de jorge garcía de la cadena gómez que es fundador y ceo de homada que cuenta con una experiencia de muchos años en el mercado inmobiliario mexicano liderando y creando equipos que trabajan y desarrollan proyectos buscando los mejores rendimientos salvaguardando las mejores prácticas éticas profesionales y de servicios así como cuenta también con un background en trading de commodities en la bolsa de chicago y ha sido pionero en diferentes proyectos de criptoactivos desde el 2017 y por otro lado pues tenemos a juan castaño colina que es cofundador de homada y cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en telecomunicaciones y tecnología y bueno pues es reconocido por impulsar el crecimiento empresarial a través de las iniciativas orgánicas e inorgánicas desde bueno y destaca en la identificación de las nuevas oportunidades la creación de joint ventures y de estrategia corporativa pues lo dicho estoy feliz de teneros aquí después de estar muchos meses trabajando con vosotros para este lanzamiento y lo primero de todo pues me gustaría que explicarais cómo surge el proyecto de homada bueno hola rocio muy buenas tardes y muchas gracias por tenernos en el programa homada empieza desde que nosotros captamos una necesidad de parte de los dueños de inmuebles en la zona de puebla y las dos células después de la pandemia cuando empieza a haber una fuga de personas que se van de las universidades hacia sus ciudades natales y dejan estos departamentos y estos inmuebles vacíos entonces vemos nosotros una necesidad para obtener un rendimiento y una utilidad sobre estas inversiones que estaban dormidas durante el tema de la pandemia y empezamos a administrarlos por medio de estancias cortas plataformas de diferentes plataformas expedia booking r&b diferentes formas para que la gente pueda acceder a ellas y puedan tener una diferente opción en lugar de los hoteles normales que se tienen o sea que quienes serían vuestros huéspedes a quien va destinado por decirlo así vuestro servicio nuestros huéspedes principales pueden ser personas que van o familias que van en busca de turismo que quieren quedarse en un lugar más amplio que quieren tener mayor convivencia que quieren tener una sala un comedor una cocina para poder hacer diferentes actividades dentro de su estancia y no nada más un cuarto que lo ocupan para dormir y se acabó también nuestros huéspedes son muchas personas que van de negocio a las diferentes zonas industriales que tenemos en puebla por ejemplo la volkswagen tiene una planta muy grande ahí entonces mucha gente que va a esta planta a trabajar se prefiere quedar en nuestros departamentos o casas en lugar de un cuarto de hotel ya que ahí pueden trabajar mejor pueden tener un mayor lugar para esparcirse y pueden estar más cómodos oye y cuéntame en qué sitios de méxico estáis operando a día de hoy y cuál es la perspectiva el día de hoy estamos en la ciudad de puebla capital estamos en san andrés cholula en san pedro cholula estamos entrando a valquirico que es una zona entre puebla y la ciudad de méxico es un pueblo mágico es una ciudad formada y la crecieron exactamente para el turismo entonces es un lugar muy bonito y también estamos en a punto de entrar a querétaro y veracruz que son ciudades también muy turísticas y que tienen mucho crecimiento en vista para un futuro oye y a nivel de modelo de negocio me contabais que que tenéis un modelo de negocio muy especial ¿cuál es vuestra ventaja competitiva en respecto a otros negocios parecidos a nivel de explotación inmobiliaria? Rocío hola buenas tardes una de las partes que nosotros consideramos una estrategia y más que nada la ventaja competitiva es cómo estamos descentrados en la parte operativa nosotros vemos que puede haber empresas a lo mejor similares que intenten replicar un poco el modelo pero están mucho más centrados en el área de comunidad y generar visibilidad y marketing pero nosotros uno de los áreas donde estamos gastando mucho más tiempo y al final donde creemos que sale mucho de esa ventaja competitiva es en el área operativa sobre todo en el despliegue de gente en las métricas que utilizamos para asegurarnos de que llegamos a alcanzar las eficiencias que nosotros al final tenemos marcadas como objetivo y que luego al final del mes resultan en incrementos y beneficios o bueno en una reducción de coste ¿no? entonces en unos beneficios para cómoda oye y vamos a ver vosotros lleváis tiempo en lo que es la gestión de explotación inmobiliaria en qué momento surge lanza una plataforma de tokenización de la inversión ¿cómo es ese momento en los cuales os queréis situar en la punta de lanza de innovación a nivel global de esa tokenización de la inversión inmobiliaria? bueno nosotros al final obviamente queríamos crecer y necesitábamos crecer rápido necesitábamos capturar en los mercados porque nos ayuda a crear mucha eficiencia tener un volumen al final objetivo entonces para crecer y llegar a los objetivos que teníamos de crecimiento necesitábamos tener y captar capital rápidamente tenía que ser algo eficiente que pudiéramos mantener que fuera fácil de operar y al final que entrara dentro de nuestras posibilidades financieras entonces estuvimos mirando diferentes formatos de cómo captar capital estudiamos diferentes formatos, miramos en México y al final nos decidimos por la tokenización porque era uno de los formatos que de verdad llegaba a tocar todos los puntos y criterios que nos habíamos marcado como objetivo entonces al final para nosotros el área de que podíamos captar dinero capital rápidamente que iba a ser muy eficiente de mantener y no iba a ser una distracción mientras crecíamos el negocio y luego al final que era algo que dentro de nuestra operativa financiera podíamos dar cierto nivel de seguridad a los inversores para nosotros fue básicamente los puntos de decisión ¿Qué beneficios veis que introduce lo que es la tokenización? Un poco la flexibilidad que se le da a la hora de generar inversores si queremos que esa democratización de la inversión y el acceso a diferentes inversores nos ayuda a generar mucho volumen y para nosotros eso era algo que entraba dentro de nuestros criterios y que nosotros veíamos muy complicado a la hora de captar esa flexibilidad era importante y luego sobre todo la operativa y el mantenimiento de lo que estamos haciendo la admisión de deuda tokenizada pues lo vemos muy simple a la hora de mantener esa operativa durante los cinco años que tenemos pensado mantener esos tokens y que sí veríamos por el formato tradicional mucho más complicado a la hora de tener los clearance, a la hora de hacer los KYC a la hora de pagar los dividendos, todo eso y nos lo ahorramos básicamente con la tokenización para nosotros es una ventaja muy grande ¿Qué plataforma, también esa experiencia de usuario de inversor? ¿Qué nos podéis contar? Es decir, ¿qué se va a encontrar un posible inversor en vuestra plataforma respecto a los proyectos? O sea, creo que a día de hoy tenéis ya unos 70 activos bajo gestión ¿verdad? A nivel de inmuebles bajo gestión Contanos un poquito sobre eso Bueno, dentro de la plataforma lo que el inversionista va a encontrar es una descripción en metros cuadrados de todos los activos que tenemos en este momento sobre explotación la cantidad de personas que estamos trabajando dentro de la empresa cómo se administra la empresa y dentro del white paper van a encontrar todos los detalles de lo que nosotros estamos haciendo en el rendimiento que estamos ofreciendo y la forma en la que se planea la inversión de estos bonos que se están emitiendo ¿Cómo veis la visión de vuestro negocio a medio y largo plazo? Es decir, a la hora de llevar ese crecimiento ¿Qué tenéis en vuestras cabecitas? A ver, un poco lo que comentaba Jorge antes así un poco a inmediato o corto plazo nosotros queremos desarrollar el modelo operativo que tenemos y desplegarlo en las ciudades de Veracruz y Querétaro que para nosotros sí que hemos mucho potencial en estas dos ciudades y eso es en el corto plazo En el medio plazo lo que nosotros estamos pensando hacer es empezar a adquirir activos no solamente hacer lo que es la administración de los inmuebles y la parte operativa sino también la adquisición de activos para el mantenimiento y obviamente seguir complementando con el modelo actual y ya si me preguntas un poco más al medio a medio a largo plazo nosotros vemos que el modelo operativo que estamos desarrollando funcionaría también para otros segmentos sobre todo el segmento de parques industriales y el segmento de hoteles de hostelería nosotros esos dos áreas sí queremos que de la forma que estamos desarrollando el modelo operativo puede ser algo para Jomada bastante importante en el medio a largo plazo Una de las decisiones o elementos que valora un inversor yo creo a la hora de entrar en un proyecto es el equipo fundador y la experiencia que tiene el sector y cómo va a ser capaz de ejecutar lo que dice, lo que pretende hacer contarnos un poquito yo os he hecho una introducción pero contarnos un poquito sobre vosotros es decir, me gustaría que contarais un poquito cuál es ese equipo promotor de lo que es este proyecto Sí Bueno, les cuento un poco de quiénes somos los que estamos lidereando el equipo de Jomada a la cabeza estamos Juan, Juan Carlos y yo que somos los fundadores de la empresa yo tengo más de 5 o 6 años en el mundo del real estate en Puebla y en México comprando apartamentos vendiendo apartamentos y viendo la parte del hospedaje de los clientes en no nada más Puebla sino también en San Andrés Cholula y San Pedro Cholula esto nos ha ayudado a formar equipos de alta disciplina y alta productividad dando los mejores rendimientos y buscando las mejoras en todo lo que son los insumos para poder llegar a obtener las mejores utilidades de el negocio y bueno, yo cuento con una amplia experiencia también en la parte de manejo de equipos a nivel internacional yo estuve trabajando muchos años para Bunge que es una empresa de granos en Estados Unidos y en esta empresa nosotros nos dedicábamos a hacer el trading y el hedge de la posición de diferentes plantas en todo Estados Unidos Estados Unidos y México yo dirigí el equipo que compró los molinos para México para esta empresa entonces tenemos una alta capacidad de dirección de equipos y de poder reutilizar los recursos de la mejor manera para poder obtener los mejores rendimientos ese es por mi parte Juan te dejo que platiques de ti y luego bueno yo recuerdo complemento complemento lo que hace Jorge en toda la parte operativa yo desafortunadamente estoy alejado un poco del negocio resido en Dubái pero bueno complemento a Jorge mucho con el tema de la parte de estrategia y de inversión sobre todo una de las áreas que considero más importante y que bueno muy relacionada con el tema de la ejecución es no solamente decidir qué es lo que queremos hacer y en lo que queremos invertir sino también decidir en qué no vamos a invertir y qué es lo que no vamos a hacer hoy por hoy con el crecimiento que estamos teniendo vemos muchas oportunidades y entonces si complementamos eso con la tokenización pues todavía hay más oportunidades y obviamente estar centrado en el modelo operativo que tenemos y estar muy centrado en los 60 90 días que tenemos en frente de nuestro es súper importante entonces muchas de las discusiones que tenemos Jorge y yo en el día a día es siempre para estar alineados en ese plan mantener esa ejecución y evitar distracciones porque al final hay mucha tentación hay mucha oportunidad hay mucho negocio la tokenización facilita yo creo que muchísimo a la hora de empezar esos negocios y entonces es fácil distraerse entonces al final Jorge y yo siempre para estar centrados y estar muy muy metidos en lo que es la parte operativa y nuestro crecimiento son las mayores discusiones que tenemos hablamos todos los días y bueno al final nos cuesta decir que no a oportunidades que vemos pero también consideramos muy muy importante estar muy centrados en lo que estamos haciendo oye vosotros que efectivamente bueno pues estáis habéis entrado el mundo de la tokenización a mí me hizo muchísima ilusión el otro día cuando efectivamente yo recibí ese mensaje de Jorge en LinkedIn oye Rocío os he encontrado y me encantaría saber un poquito más y claro entonces yo ahí yo lo paso al equipo interno y cuando me dicen ya está lista la plataforma de Jorge digo no me lo puedo creer qué ilusión o sea que podamos ayudarles en este aspecto entonces sí que me gustaría el hecho de que me comentarais cuál es vuestra cómo veis vosotros esa tendencia de tokenización inmobiliaria en México y en general en lo que es la región de Latinoamérica bueno yo creo que en México y en Latinoamérica el tema de la tokenización aunque todavía es nuevo bueno como en todo el mundo ¿verdad? es relativamente nuevo ha tenido muchísimo auge hay mucha gente interesada en Latinoamérica como sabemos las tasas de los bancos las tasas de interés para pequeñas y medianas empresas o para inversionistas o para gente que está entrando al mundo de los negocios son demasiado altas muchas veces prohibitivas entonces el poder dar acceso a este tipo de inversiones o captaciones de dinero a personas de otros lugares del mundo mejorándoles la tasa en las que les dan sus bancos centrales dándoles una oportunidad de invertir en un país que es como Latinoamérica que está creciendo muchísimo muchos países traen un crecimiento que es por arriba de la media internacional entonces esto permite el flujo de inversiones y el flujo de dinero de un país a otro de una región a otra y va a facilitar muchísimo el poder crecer y el poder realizar las inversiones necesarias para que los negocios se desarrollen si es un camino que se tiene que seguir el tema de enseñarle a las personas qué significa tokenización cómo se lleva a cabo la tokenización qué es lo que implica la tokenización tenemos que esperar a que los organismos nacionales bueno en cada país de Latinoamérica hagan un catch up con por ejemplo España que va muy muy por adelante de todos con el tema de la regulación de toda la tokenización ya sea de empresas de bonos de préstamos de todo tipo criptoactivos pero una vez que pase que yo espero que no tarde mucho todo esto va a ser muy rápido y va a llevar a cabo se va a llevar a cabo de una manera explosiva y yo creo que en Latinoamérica hay muchísima oportunidad hay muchos emprendedores que estamos buscando otras opciones y estamos abiertos a nuevas a nuevas inversiones y a nuevas formas de hacer negocio que yo creo que es el futuro ya oye aprovechando Juan que ahí tenemos en Dubái cuéntanos tu perspectiva sobre la tokenización de activos digitales en Emiratos Árabes que chup chup se hace por ahí o sea hoy es un día maravilloso porque tenemos allá Latinoamérica y toda la parte más de Oriente Medio cuéntanos la tokenización de activos en Emiratos es algo que bueno sincipiente está empezando pero sí que hay algún proyecto Dubái es muy pionera en el tema de criptoactivos cripto web free y entonces bueno quiere ser también punta lanza en este tema ¿no? entonces el tema regulatorio todavía está un poco verde aquí el free zone de DIFC que es donde está básicamente todas las empresas que están en que ver con el tema financiero están empezando a sacar una regulación están asegurándose de crear una regulación que bueno que facilite la tokenización de activos a las empresas pero que también dé protección a los inversores y bueno yo creo que lo que están haciendo que suele ser bastante típico la religión es que alguien tire la primera piedra ¿no? entonces yo creo que como comentaba Jorge en España y en Europa hay una regular de gestión el sandbox que se está creando Mica yo creo que va a sentar un precedente bueno para la región y que al final aquí en Dubái van a seguir un poco la estela de lo que se está haciendo en Europa pero en el momento que eso pase va a ser un catalizador para que esto explote en Emiratos Árabes porque al final el tema sobre todo real estate que es donde está empezando ahora mismo en Dubái la tokenización de activos el real estate es uno de los segmentos más importantes de Emiratos y luego también no solamente en Emiratos en Arabia Saudí durante los próximos 10 años proyectos como la Copa del Mundo del 2034 la Expo del 2030 todo lo que son los parques industriales y ciudades nuevas que están creando para el tema de fundraising en recaptar capital a través de la tokenización para mí me parece que va a ser vamos también súper importante Emiratos Árabes probablemente vaya la estela un poco Europa y a la vez vaya la estela de Emiratos pero bueno está habiendo proyectos hay cosas que se están haciendo es muy novedoso todavía y como comentaba antes Jorge muchas de las discusiones antes de empezar a desarrollar el modelo de negocio operativo de la empresa cuando incluyes tokenización acabas hablando mucho más de la tokenización explicándoles el tema más que nada para ganar adeptos pero vamos para mí me parece que es algo que va a ser súper importante y algo muy muy key para la región seleccionando un inmueble para todo el mundo que va a ir a esos mundiales a ese mundial y a todo lo que a nivel de turismo creo que tenéis la oportunidad enorme y maravillosa oye a ver contadme un poquito el 29 de diciembre lanzasteis lo que es esa emisión de vuestro token ¿no? este es de una emisión de medio millón de euros ¿no? y a qué lo vais a destinar cuando levantéis ese capital que entiendo que es en deuda tokenizada en México bajo la regulación mexicana ¿a qué lo vais a destinar? bueno una parte importante la vamos a destinar obviamente al crecimiento ¿no? al crecimiento sobre todo lo que es captar nuevos inmuebles preparar nuevos inmuebles amueblarlos acondicionarlos básicamente uno de nuestros KPIs es mantener a través de todos los inmuebles un guideline un benchmark de cómo que tienen que estar acondicionados y entonces básicamente de los 69 inmuebles que tenemos ahora bajo administración para llegar a los objetivos de 150 pues gran parte del capital que queremos captar alrededor del 50% es lo que tenemos en los cálculos es destinarlo a esto y luego el otro 50% de los 500.000 dólares queremos que vaya destinado un poco a crecer lo que es la comunidad cómoda que nosotros vemos también puede ser un catalizador para más crecimiento es una cosa que de momento como nos hemos centrado tanto en la parte operativa ha sido hasta el día de hoy algo secundario pero que de verdad vemos que a partir de ahora tiene que estar en el foco y tiene que ser parte central del crecimiento y luego otra pequeña parte es básicamente para industrializar todo lo que es el back office de la empresa con todo el crecimiento que estamos teniendo y con la comunidad que vamos a creer y llegar a los 150 apartamentos a finales de este año pues sí que necesitamos un back office muy fuerte para poder asegurarnos de que llegamos a tener las eficiencias sobre todo en costes y en S&E que tenemos marcados en nuestros modelos financieros que cuentas sobre todo el tema también de esa inversión en comunidad porque yo creo que lo que te permite la tokenización es el crear una nueva manera de comunicarte con lo que es la compañía y la comunidad o sea en ese plano identificar que stakeholders tengo alrededor en mi comunidad ya sean proveedores ya sean inversores ya sean clientes usuarios fans el poder ir fidelizándolos pues con unas buenas rentabilidades dejándolos participar en esas tomas de decisiones hacer descuentos incluso en el propio uso los nuevos apartamentos todo eso mediante un swap muy fácil entre tokens y eso te lo permite lo que es la tokenización entonces esa visión nueva visión sobre todo a nivel de crear esos nuevos canales me parece maravilloso pues no sé si queréis comentar algo más porque hemos llegado ya al final de nuestro programa yo lo único Rocío agradeceros a todos en Token City por la ayuda y más que nada la simplicidad y facilidad que ha sido hacer esta emisión de deuda tokenizada y obviamente la ayuda que con ello conlleva con Jomada y el crecimiento de Jomada así que muchas gracias a todos exactamente también desde mi parte es darle las gracias todo el acompañamiento que nos han dado la facilidad que ha sido para poder llevar a cabo el proyecto y poderlo hacer una realidad porque sí también es una realidad que digo fue un proyecto que llevamos un poco de tiempo en lo que la regulación mexicana hacía catch up pero con ustedes fue todo muy fácil todo muy rápido y agradecerles toda la ayuda que nos han dado un verdadero placer Juan Jorge nuestro primer cliente en México en el cual estamos ayudando con infraestructura tecnológica para ayudarles a conseguir sus objetivos de modelo de negocio y nada finalizamos nuestro programa por hoy os esperamos les esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde además con un invitado muy especial que viene directamente de la Comisión Europea para contarnos realmente bueno pues qué es lo que está pasando y en las últimas noticias con todo lo que tiene que ver con los criptoactivos muy buenas tardes